También en la escuela, ¿no? En la escuela, la educación era muy distinta. Yo me acuerdo que mi maestra, mi maestra era una culera. A mí me llegaban a amarrar a la silla. Me ponían más que un tempo en el hocico. Se los juro, yo no le decía a mi mamá porque me tenía amenazado a la desgraciada, se los juro. Y ni le digas a tu mamá, jovencito, blanqués, porque te amarro dos veces. Juntas, crecí con pánico. Hasta después de siempre me rebelé de un pinche madrazo en las espinillas a la desgraciada y salí corriendo. Me expulsaron, pero bien desquitado a bailar, ¿no? Pero la verdad es que antes eran buenas madrizas, güey. Llevan tu chinga, ¿no? Y si te movías, ya... ¡Ah, se mueve! ¡Ah, todavía no se mueve! ¡Ah, se mueve! ¡Pum! Como la otra vez estaba... No creo que mi sobrinita estaba jugando de espaldas, ¿no? Y le dice... Mi hermana, ¿qué estás haciendo? Jugando con lo que sale de los huevos. ¿Qué? ¡Pinche escuincla! Le meto una putiza. Al siguiente día llego y le digo... Mi hija, te trajo un regalo. Si es otro kinder sorpresa, chinga a tu madre. Es que las cosas han cambiado mucho hasta las caricaturas. Ahora me preocupa. Yo creo que por eso es tanto puto. Digo, ¿no me quejo? No, no me quejo. Carne fresca. ¡Yomi! Quisiera ver dónde está un amigo que nos gusta la carne fresca. No sé dónde está. Ahí está escondido. Nada más que pasen los 18. Si no, huele a cárcel. Ya pasen los 18. Ya es cancha reglamentaria. ¡Chinga su madre! No, ya les decía, recuperemos la cordura. Putería, pero no lo tanto. Les decía, las caricaturas. Mamacita Santa, las caricaturas ya son un insulto. Antes las caricaturas, ¿cuáles eran? ¡Remi, no! Que cómo sufría el putito. Me cae, pobrecito. Haydyn. Haydyn. Haydyn, para que pare de sufrir, ya matenla. Que se la trague Ben y Sebastián, güey. ¿No? Había programas como Topollillo. A la camita. A la camita. Lo dije yo primero. No había nada más puto. Entonces, no me culpen a la Generación X porque salieron muchos. Estaba una... Por eso nos hicimos sádicos. Ahí sí todos, hombres, mujeres, atún en agua, quimeras, agarramos parejo. ¿Saben qué pinche programa nos hizo sádicos? Chabelo, güey. Y que pase la catafixia, niños. Llegaba el niño bien emocionado. Ay, la catafixia. Ya tenía su pinche avalancha. La apache, ¿no? Por aventaba una pinche cosita esa. Iba bajando y quedan a hacer 500 pesos. Y la mamá vino orgullosa en la televisión. Hijo. Pasabas a la pinche puta catafixia. ¿Y qué vas a hacer, chavo? ¿Lo vas a cambiar? Tú después te vas a ver a tu mamá y tu mamá. Encominándose a todo puto santo, mal. ¿Qué hago? Pusíétale, pusíétale. Chivas, mamá. Venimos en el microbus. Dimos que te aviente con la avalancha. Y ya. Entonces. Entrabas a la pinche catafixia, güey. ¿Ven que las pinches de canes eran con el calzón cachetero, no? Era programa para niños, pero me enseñaban medio fundillo, ¿no? Entonces se juntaban, ¿no? Ahí iba, ¿no? ¿Qué canafixia escoges, chavo? No, pues plan número dos, por favor. Y la mamá desde ahí. Ya la cagada. ¿Por qué no sabes contar, hijo de puta madre? Desde ahí ya se avecina tu tempestad, ¿no? Y se gana. ¡Un anafre! Y nosotros en nuestra casa. ¡Qué potentejo!